El sindicato de trabajadores de Corazán protestan donde piden no más cancelaciones masivas de trabajadores sin motivo. La reunión que nosotros hoy estamos llevando a cabo, esta rueda de prensa se debe a las cancelaciones masivas que se han hecho, que van más de 950 trabajadores que se han cancelado. Pero aparte de eso también, lo estamos haciendo, porque aquí se ha tomado, se está haciendo una cacería de brujas contra los dirigentes y los miembros del sindicato. Algo brutal lo que se viene haciendo. El secretario general José Domínguez destacó que no hay piedad ni respeto con los trabajadores. Alegó además que esto no había pasado nunca en la historia de la institución. Esto hay que ponerle freno, sino la institución y la sociedad lo va a cargar pesado. Queremos que Corazán asuma responsabilidades. El convenio colectivo nos está respetando. Por ello vamos muy mal.